Los inversores no ven más allá de la reunión que mantendrá esta semana la Reserva Federal y en la que está en juego el tuppering al otro lado del Atlántico. Analistas y firmas de inversión se debaten entre las posibilidades del sí y el no, mientras que los del Insecurity señalan que a día de hoy creemos que las probabilidades de que la Fed comienza a reducir estas compras y de que no lo hagan están al 50% en todo caso y si lo hicieran destacan estos analistas que el mercado lo tiene descontado por lo que será acogido de forma positiva por unas bolsas que subirán, haga lo que haga la Fed. Desde Bankinters nos muestran tres motivos por los que la Reserva Federal no iniciará el tuppering en diciembre y que se acogen a que el empleo está mejorando pero muy lentamente. El segundo motivo es que la inflación está muy baja y alejada del objetivo marcado por la autoridad que preside Benvernanque y por último se refieren a que el hecho de que empezara a retirar estímulos a finales de año cuando mayores restricciones de liquidez hay no tendría demasiado sentido ya que podía provocar nuevas turbulencias en el mercado. Todo lo anterior llevan a los expertos de Bankinter a señalar que la Fed preferirá ser cauta y no precipitarse aunque si se produjera este tuppering aseguran estos analistas que lo más razonable sería empezar con una ralentización de las compras de bonos soberanos de 10.000 millones de dólares para ir probando poco a poco la reacción del mercado.